Si entre todos colaboramos con el orden en las calles de la ciudad, todo marcharía bien. No tiene que verse la policía de tránsito a cada instante haciendo control. Son las palabras del ciudadano que nos envió estas fotografías en el centro de la ciudad de la falta de cultura de algunos taxistas en estacionar mal sus vehículos. Un así no es. ¡Gracias!